hola qué tal yo soy la xc1 gold november uniforme informando desde el senado de la república el día de hoy primero de marzo del 2023 después de muchos muchos meses de trabajo se ha logrado que sea aceptada la iniciativa de cambio de reforma de la ley de radio de televisión no que larga lo que vamos a hacer es intentar dejar de ser concesionarios y pasar a ser permisionarios esto traerá que buscamos que traiga como consecuencia que los jóvenes los menores de edad puedan ser radioaficionados en plenos derechos los extranjeros puedan transmitir los radio clubs tengan indicativos con facilidad y que además el trámite en lugar de ser de un año y medio sea de 30 días el senado ya lo aceptó nos dio muchísimo apoyo muchísimo el senador monreal así como el presidente del instituto federal de telecomunicaciones el licenciado juárez mojica y así como miembros como miembros de partidos nacional el licenciado monreal miembro de morena la va a presentar en el pleno y todos los partidos están de acuerdo en que esto avance ya después veremos cómo nos organizamos con las leyes secundarias pero mientras no nos preocupemos y disfrutemos el vídeo gracias manita arriba si les gusta y adelante con las elecciones con las elecciones con las elecciones este creo que este sentido piensa clave en las relaciones de emergencia pero a lo mejor hace falta darle forma para el gobierno del gobierno del gobierno del gobierno del gobierno coordinado se me ocurrió el otro día y es el asunto que viene aquí en los menores de edad de hecho hemos tenido hechos de las instituciones que se han rechazado por normas y este tres de ellos cuando sufrieron la mayoría regresaron y ahí hay que verlo y pero pues es que también es que es una entrada para la ciencia y tecnología de los gobiernos entonces si hiciéramos algo una convocatoria o algo si para niñas niños un combo o algo algo con transmisiones de datos a la cosa las cosas hacemos pero creo que si esto y lo de la radio tenemos que hacer el software básicamente subimos a montañas previamente seleccionada que tiene una puntuación subir a la montaña y ahí hay que transmitir la tarjeta que existe en mi canal de youtube entonces ahí están todas las este ahí están todas nuestras todas nuestras ascensiones y la segunda mujer yo soy el número uno de américa latina en méxico tiene 34 años no seríamos un mi hija si tuvieran indicativos sería la menor de la cada día tiene su hija se aburrió tanto de subir con nosotros que hoy hace pastel de zanahoria hace delicias en la montaña a tres o cuatro mil metros porque se aburrió lo que dicen que no se puede cocinar sin cocinar no nos quiere dar una conferencia a su hija de la radioafición en los adolescentes y es que sobre todo ahora que se haga esto ella ya va a poder ser radioaficionada tenemos un plan que se llama expertas que transforman invitamos así a personas que están haciendo algo extraordinario y a lo mejor una experiencia de su hija como radioaficionada como radioaficionada fue la radioaficionada sí el indicativo todavía no sale y nos ven y nos ven y nos van a hacer cosas que nadie hace aquí pastel pasé la capacidad de llegar al cerro que sea es decir ahí está el equipo lo tenemos que subir en en la espalda y este y este y este nos subimos allá montamos hacemos una hora dos horas y va de regreso porque sí sí o sea es complicado muy muy complicado pero además si las comisiones deciden abrir parlamento abierto que estén atentos a la discusión y promoverlo en sus canales en sus medios para que pueda socializarse el contenido de la mesa entonces entonces ya tienen todos la iniciativa seguramente ya además es muy fácil bajarla de nuestras páginas digitales entonces yo les pido una disculpa quería saludarnos gracias gracias y que estemos muy atentos a los esfuerzos no sé si tú o no sé no no presidente gracias no pues primero agradecerle el espacio y el respaldo de esta iniciativa creo que cuando estamos ante las farias aficionados es lo que podemos decir coloquialmente senador héroes sin tapa han demostrado su valía y su servicio a la comunidad en los peores momentos como en el sismo de 1985 fueron los únicos medios de comunicación en algunas ocasiones y después por el tamaño por la magnitud de aquel desastre que no había más alternativas y entonces la radiodifusión los radioaficionados estuvieron ahí para comunicar hospitales ambulancias incluso y platicamos hace unos momentos dieron servicio a a más personas para que lograban transmitir fuera de la ciudad que estaban bien entonces con esta iniciativa creo que nos acercamos a las mejores prácticas internacionales desde que se crea se emite la reforma de 2013 después la ley los radioaficionados no se consideraron como concesionarios cosa que no es del todo apropiada teóricamente pues ellos no están prestando un servicio público como tal no tienen fines de lucro y ni están ni podemos decir que están utilizando una exclusiva un bien del dominio del estado entonces creo que pero nosotros como regulador pues teníamos que aplicar la ley como estaba hicimos una consulta pública desde ahí nos hicieron ver todas las complicaciones que iba a tener este modelo pero creo que ahora y dentro de lo que se puede hacer también con la ley que tenemos con esta figura de autorizaciones más bien pues creo que vamos a poder atender por ejemplo a solicitantes extranjeros como podemos a solicitantes menores de edad que hemos tenido y que hemos tenido que rechazar y entonces creo que si como país y como estado queremos acercar a las nuevas generaciones a la ciencia y a la tecnología pues la radiodifusión la radiodifusión la tiene su camino y con esta iniciativa creo que vamos a dar pie para que eso vaya ocurriendo entonces agradecerle esta esta iniciativa senador que le haya presentado y creo que va a ser el bien del sector de todos los radiodifusionales del país creo que va a ser muy bien recibida y nosotros como instituto por supuesto el compromiso es que una vez que se haya emitido implementarla aquí de la letra modificar los lineamientos para darle agilidad y celeridad a ese tipo de plan gracias señor muy bien Javier bueno hay una relación muy estrecha con el IFT estamos caminando siempre de la mano con una buena relación institucional y ahora no hay excepción así es de que vamos a estar acompañando la iniciativa la verdad es que hay mucho interés de todos los senadores y senadoras pero nos ayudan mucho ustedes si empiezan a discutirlo a partir de ahora que es lo más importante les voy a pedir que puedan ahorita con del río hacer una conferencia de prensa para que saluden la iniciativa es una vieja demanda eh y que alguien Javier que le sigan un momento que me han visto hoy que han venido para verlo de la iniciativa estar presentes que están de acuerdo que van a estar atentos al trabajo del senado para hacer realidad este viejo de la radio adquisición así se les llama radio adquisición radio adquisición este entonces son bienvenidos todos gracias senador una disculpa por lo rápido y por la las dos horas que casi estuvieron aquí les pido una disculpa trato de no dejarlos mucho tiempo pero hoy que un día hemos empezado en esa nueva sesión muchas gracias 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 si me permite senador a nombre de los radio aficionados mexicanos quiero agradecerle su muy buena disponibilidad para apoyar la iniciativa es importante que usted sepa que nosotros estamos luchando pero desde 2015 que finalmente encontramos en el instituto a nombre idóneo para tal efecto y a uno de los mejores senadores del país para que nos ayude todo y pues estamos muy agradecidos estaremos pendientes nos coordinamos con el paisano que es de veracruz yo vivo en jalapa él también con miranda virgen nos coordinamos para la conferencia y señor pues es todo me encantaría presentarle a todos pero le quitaríamos mucho yo a ver si se presentan por favor claro claro que sí iria de hernández hernández en verdad estoy nerviosa agradezco que nos haya considerado el que usted ha tomado nuestra propuesta iniciativa de ley Es bien importante porque es bien importante para los niños, las mujeres, que participemos en esta iniciativa. En verdad, muchas gracias. Buenas a todos, doctor. Alejandro Sánchez, la XC1 Gold November Unifor. Le agradezco el tiempo y todos los esposos que están bien. Muchas gracias. Gracias, doctor. XC1, Julián Macharri, José Machorro. Agradecido por toda esta buena voluntad. Gracias, José. Leonel Méndez Santana, XC1, Silófano Macharri, le agradezco. Guillermo Blanco, XC3, Romeo Alfa, simplemente gracias. Gracias. También agradecer a XC1, Francia, Alza Sierra, de la ciudad de Puebla. También tuvimos el problema ese de los menores de edad. Tengo que esperar y qué buena iniciativa, qué bueno. Y ya se cambió ese asunto en aquel entonces. Ya casi llevamos los 50 años. Gracias. Bien, venid, pero muy bien. Memo viene desde Cacún. Yo soy José Manuel Vázquez, soy la XC1 de Cocópas, Quebec, desde Ciudad de México. Y más que agradecer el tiempo que le han dedicado tanto a los compañeros de aficionados como a ustedes, porque esto se reforme, porque era súper importante. Muy, 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 sí. Guillermo Núñez, XC1 de Cocópas, muy agradecido por todos sus órganos. Muchas gracias. Mi nombre es Jorge Herrera de Ávila, soy presidente de la Asociación de Arreo Aficionado de la República Mexicana, XC2, Dima Víctor May, de Salinas, de Hidalgo, San Luis Potosí. Y cuando se ofrezca algo por Salinas, ya saben que ahí encuentran con nosotros. Gracias, Jorge. Gracias, gracias. Gracias, buenas tardes. XC1Z, Pedro Grupo, es Antonio Abrelobato, representante de la Federación Mexicana de Arreo Experimental. Muchas gracias. Gracias, soy Eduardo Corona, uno de la Comisión. Le agradezco, como real, le agradezco muchísimo al Instituto de Arreo de Educaciones que esto se haya acelerado. Al hacer estas modificaciones, México ven a previsionados y ganamos mucho en materia de llevar a las demás personas a elevar su nivel intelectual, a elevar todo lo que es la parte de la institución civil y sobre todo a todos los jóvenes y niños que están en las universidades que no podían tener acceso a las telecomunicaciones y que estaba apuntamiento para los estudiantes. Gracias a todos. 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 Les quiero articular una iniciativa que les satisface a los radio aficionados y el IFETEL que es la autoridad en la materia ha emitido también una opinión muy valiosa. Por supuesto que el senador Ricardo Monreal Ávila espera que las senadoras y los senadores de todos los grupos parlamentarios puedan a la brevedad acoger esa iniciativa que tiene como objetivo reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en materia de radioaficionados. Esta iniciativa que han construido en consenso todos los radioaficionados, el IFETEL y el senador Ricardo Monreal Ávila, tiene como fin poder regular estas actividades. Si ustedes me lo permiten voy a cederle el uso de la palabra tanto al señor presidente del Instituto Federal Electoral, el maestro Javier Juárez y luego del Instituto Federal de Telecomunicaciones, está de moda el plan B, y luego a nuestro amigo don Francisco Ramírez Pech. Así es que tiene usted el uso de la palabra, señor presidente. Gracias. Gracias, doctor. Sí, sí funciona. Y gracias a todos por escucharnos en este mensaje. Es una tarea pendiente la que hoy se pretende corregir con esta iniciativa que presenta el senador Monreal, la cual saludamos y estaremos acompañando. Nada más para que pongan en contexto la importancia de la radioafición en el país. Ha habido momentos de desastres naturales como el sismo de México de 1985, donde fallaron las comunicaciones convencionales y a través de los radioaficionados es que se pudieron mantener conectadas las familias mexicanas, los servicios de emergencias, clínicas, ambulancias, y todo eso se pudo coordinar gracias a la invaluable labor de la radioafición. Con la reforma del año 2013 y la ley del año 2014, se dijo que los radioaficionados tendrían que ser concesionarios, lo cual teóricamente no empata del todo porque ni están prestando formalmente un servicio público con el que estén lucrando, tampoco están haciendo uso en exclusiva de algún bien propiedad de la nación. Y entonces lo que se está proponiendo con esta iniciativa, y es algo que además nos había hecho valer la radioafición desde que el instituto elaboró los lineamientos para otorgar concesiones, dijeron, oye, es que yo no puedo caber en ese cajón. Y nos dijeron, con eso no vamos a poder, por ejemplo, que radioaficionados extranjeros operen aquí en el país. Tampoco menores de edad van a poder ser radioaficionados. Entonces, con esta iniciativa, dentro del marco de la ley, que es la figura de las autorizaciones, pretendemos que ahora sí un operador radioaficionado extranjero o un menor de edad puedan tener acceso a estos distintivos y ser radioaficionados. Eso nos parece que va a ser muy relevante porque no solamente se acerca a la mejor práctica internacional, así se ve en la mayor parte del mundo, pero además, por ejemplo, con esta figura de que incluso menores de edad, como era antes, puedan ser radioaficionados, pues también vamos a contribuir a crear un país de ciencia y tecnología que incluso los niños, los adolescentes puedan tener acceso a prestar este servicio como radioaficionados, ser radioaficionados. Entonces, estaremos muy pendientes de la evolución del proceso legislativo de esta iniciativa, pero estamos convencidos que es para el bien del país. Muchas gracias. Gracias, presidente. Va a hacer uso de la palabra don Francisco Ramírez Pech. Muchas gracias, señor secretario técnico. Muchas gracias, presidente del instituto. Y a todos los señores de la prensa, muchas gracias por cubrir este evento. Es muy poco ya lo que me toca comentar. Lo que quiero sí decirles es que la aberración jurídica del concepto de concesionario, que era lo que más nos molestaba, porque les explico ligeramente. Un concesionario es un dueño de una estación radiofónica, como la XCW o la XCQ, y ahí nos tenían a nosotros, como que si fuéramos propietarios de nuestras propias estaciones, y como que lucrábamos con el indicativo de llamada o las extracciones para ingresar recursos. Nosotros, nuestra distracción o hobby es eso. En alguna ocasión estuvimos federados a la CODEME en un concepto deportivo, pero bueno, el aspecto es que la radioafición se alegra por esta iniciativa de decreto que cabe comentar que la venimos trabajando desde el 2015, y estamos aterrizándola en el 2023. Los atrasos se debían, y lo he dicho y lo digo públicamente, a que en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es nuestro organismo rector, no se tenía la comunicación que se tiene con el ingeniero Javier Juárez Mojica actualmente. Ni qué decir qué les digo de Ricardo Monreal, el coordinador de la fracción mayoritaria de este recinto sagrado, líder natural, exgobernador, una gente preparadísima, encabezando nuestra iniciativa. No es un verdadero honor para la radioafición mexicana que esta cosa nos esté sucediendo. Estaremos haciendo el trabajo de Talacha, los radioaficionados visitando a todas las fracciones. Ya lo hicimos, lo vamos a volver a hacer, ahora que la iniciativa está arriba. Mi nombre es Francisco Ramírez y mi call sign o indicativo de llamada es X-E-1 Foxtrot Delta Robeo. Gracias, señores. Si quieren hacerle alguna pregunta al señor presidente. Muchísimas gracias a todas y a todos los periodistas y a todos los reporteros. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, gracias, doctor Don Río. Gracias. Muy bien. Mucho gusto. Estamos por ahí viéndonos posteriormente. Bueno, en este caso tenemos un grupo de Young Lady porque la radioaficionada se le llama en el grupo de Young Lady, un grupo donde estamos como compañeras, que son como las radioaficionadas, que en este caso me da amigos, porque es el X-E-1 Taco, X-E-1 Tango, Unifor, un grupo de Young Lady, X-E-1 T-U, X, arroba, radioaficionada, un grupo online, todo el programa. También hay compañeros que quieren reunirse con todo el público. Ya vieron las dos asociaciones. Vamos a buscar radioaficionadas y radioaficionadas. invitadas, por favor inscríbanos cualquiera, cualquiera que se escuche estamos a apoyarlas y a tener a todos los que quieran participar desde el 5 hoy vamos a hablar de una actividad que se llama compañero Alephandro por vos hablar de hacer trazado GPS de las rutas de las montañas en México en México tenemos miles de montañas la mayoría de ellas desconocidas subimos con un equipo mínimo en la mochila ponemos una expresión y comunicamos a la zona de la república esto es como una africión pero eso demuestra parte de la aportación de los artesanales en un americano por ejemplo, nosotros tenemos lo que comentado que era un desastre natural ¿en qué montaña de aquí ponemos cerca del Dx? se pone una repetidora en cuestión de 40 minutos podemos comunicar por radio a todos los que quieran que no existen ya pasó en 85 en el 19 de los que dieron 5 horas nos comunicamos el whatsapp no es mucho nosotros podemos hacer podemos hacer si es curioso porque yo hago criterios que familia con amigos es un hobby para todos en México donde casamos que se llama Sota en Amosim Japón ahí 10.000 entonces yo de 20.000 y es por la ley que nos estaba defendiendo ahora aparece en la IVA creemos que vamos a desarrollar la tecnología y eso ha dependido en el saludo en el saludo para que hagan la chica peli en México necesita tener la atención entonces nos debemos a que estábamos dos años y una pregunta oye, es que tenemos la atención de Dios por hacer o sea, la tecnología es a la atención ¿no? 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 es la atención ¿no? ¿no? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video